Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar al Real Decreto 286-2023, de 18 de abril, en el que se asignan las diferentes especialidades docentes que pueden impartir las distintas asignaturas de la ESO y de bachiller. Y vamos a ver eso en este vídeo, porque los profesores de FP también podemos impartir algunas asignaturas de ESO y bachiller, entonces nos interesa también. ¡Vamos allá! Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Vamos a hacerlo de la forma más rápida y sencilla posible. Este Real Decreto está dividido en seis anexos. El primer anexo dice cuáles son las especialidades que pueden impartir asignaturas de la ESO. El anexo 2 es lo mismo, pero para las asignaturas de bachiller. Y el anexo 3 son otras especialidades docentes que pueden impartir asignaturas de ESO y bachiller. ¿Qué diferencia hay entre el anexo 3 y los anexos 1 y 2? Pues fundamentalmente que las especialidades que aparecen en los anexos 1 y 2 tienen prioridad sobre las especialidades que aparecen en el anexo 3. Los profesores de formación profesional estamos sobre todo en este anexo 3 y tiene toda la lógica, porque en principio nosotros somos profesores de FP y podemos impartir asignaturas de la ESO y de bachiller siempre y cuando no haya ningún especialista de esa asignatura en el instituto. En cuanto al anexo 4 nos habla de las especialidades que pueden impartir los distintos ámbitos de la formación profesional básica y los anexos 5 y 6 hacen referencia a las asignaturas de arte en bachillerato para profesores de artes escénicas, música, diseño... En estos anexos no voy a entrar porque es un mundo que se me escapa. Entramos a ver qué es lo que dice específicamente cada uno de estos anexos. En el anexo 1 se nos especifica que los profesores de organización y gestión comercial pueden impartir la asignatura de economía y emprendimiento de la ESO. Recordemos que el anexo 1 es de la ESO. Y el profesorado de FOL puede impartir formación y orientación personal y profesional. Ojo, porque en este mismo Real Decreto también se indica que esta misma asignatura de la ESO también la pueden impartir los especialistas de orientación educativa. Y os preguntaréis, ¿y a quién le corresponde darlo si hay dos personas en esta situación en el mismo centro? Pues este Real Decreto dice que en principio eso lo determinarán las comunidades autónomas y en su defecto cada centro. Nos vamos al anexo 2 sobre las asignaturas de bachillerato y aquí respecto a formación profesional se nos especifica que los especialistas en administración de empresa pueden impartir la asignatura empresa y diseño de modelos de negocio. Por supuesto, en todos estos anexos aparecen muchas más especialidades, pero nosotros nos estamos centrando en las especialidades de FP. Nos vamos al anexo 3 donde estamos ya un montón de profesores de FP y esto vamos a verlo por escrito en la pantalla porque será más sencillo. La asignatura de economía la podrán impartir los profesores de administración de empresas, FOL y organización y gestión comercial. La asignatura de economía y emprendimiento de la ESO la podrán impartir los profesores de administración de empresas y de FOL. La asignatura de economía, emprendimiento y actividad empresarial podrá ser impartida por los profesores de administración de empresas, FOL y organización y gestión comercial. La asignatura de empresa y diseño de modelos de negocio podrá ser impartida por los profesores de FOL y organización y gestión comercial. La asignatura de química podrá ser impartida por los profesores de análisis y química industrial. La asignatura de biología podrá ser impartida por los profesores de procesos de cultivo acuícola, procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos y procesos sanitarios. Así también por los profesores de asesoría y procesos de imagen personal. La asignatura de dibujo técnico 1 y 2 se podrá impartir por los profesores de construcciones civiles y de procesos y productos en madera y mueble. Y la asignatura de tecnología e ingeniería 1 y 2 puede ser impartida por los profesores de organización y procesos de mantenimiento de vehículos, organización y proyectos de fabricación mecánica, organización y proyectos de sistemas energéticos, sistemas electrónicos y sistemas electrónicos y automáticos. En cuanto al anexo 4 nos dice qué especialidades pueden... qué especialidades de docentes pueden impartir los distintos ámbitos dentro de la formación profesional básica. Y básicamente un profesor de cualquier materia dentro de ese ámbito puede dar todo el ámbito. Esto puede dar lugar a circunstancias un tanto particulares, como por ejemplo que un profesor de italiano esté dando en la formación profesional básica las materias de lengua castellana en la comunidad valenciana de valenciano y el resto de asignaturas del ámbito comunicativo y de ciencias sociales. Aquí la verdad es que se echan mucho mucho de menos a los profesores de primaria que hicieron el salto con la ESO a secundaria. Los profesores de primaria no son especialistas en una asignatura concreta. Los profesores de primaria son generalistas en varias asignaturas. Y cuando se hizo el salto de la EGB a la ESO, algunos profesores saltaron a los institutos de ESO y podían dar clases en primero y segundo de la ESO. Y eran profesores de primaria, eran profesores generalistas. Con todo esto de los ámbitos, los profesores de primaria generalistas eran excelentes y eran en muchos casos los mejores profesores de ámbitos. Este tipo de profesorado prácticamente están todos jubilados ya, si no es que lo están ya todos directamente, y se les echan falta. Porque la verdad es que los profesores de secundaria somos especialistas en un área. Y cuando eres un especialista en un área y te hacen dar cosas de las que tú no eres especialista... Pero bueno, esto es harina de otro costal. Asimismo, también en este Real Decreto se comenta que las comunidades autónomas podrán establecer en las asignaturas optativas de la ESO y de bachiller, podrán establecer quiénes serán los especialistas que las impartan y aquí se podrán incluir a los especialistas de orientación educativa. También serán las comunidades autónomas las que determinen los criterios para que un especialista docente pueda impartir varias materias distintas en los primeros cursos de la ESO a un mismo grupo de alumnado. Y también, y esto me vais a permitir que lo lea porque es algo que está muy lejos de mi campo de aplicación y me cuesta aprendérmelo de memoria... También determinarán en qué condiciones los maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje podrán desempeñar funciones de atención a la diversidad en la ESO. Muy importante, en la disposición adicional, primera, dice una cosa, que alguna comunidad autónoma podría, si no tiene cuidado, podría hacer algún apaño un poco desagradable para los profesores técnicos de formación profesional a extinguir. Aquí se dice que serán las comunidades autónomas las que determinarán los criterios para que los profesores técnicos de FP a extinguir puedan impartir la asignatura de tecnología y digitalización. También tendrán las comunidades autónomas que especificar los criterios para que puedan atender a la diversidad en la ESO. Esto no tiene por qué ser ningún problema, pero si alguna comunidad autónoma no lo acaba de desarrollar del todo bien, lo que podría acabar pasando es que un profesor técnico de formación profesional a extinguir, que en muchas ocasiones son los profesores que han enseñado a todos los profesores que han venido después de la universidad con bata blanca y que, por ejemplo, no sabían utilizar la maquinaria, después de haberles enseñado y encima estar cobrando menos por no tener una formación universitaria, ahora ya solo faltaría que encima se tengan que ir a la ESO a hacer la atención a la diversidad. Es decir, eran, por ejemplo, en mi especialidad, los expertos frejadores, torneros, matequinas de control numérico, etcétera, y les han enseñado a los que vinimos después, nos han enseñado a los que vinimos después, que no éramos capaces de enchufar un torno sin correr riesgo de matar a alguien o matarnos nosotros mismos, cobran menos y ahora los mandas a la ESO. Entonces, esto espero que las comunidades autónomas, supongo que las comunidades autónomas lo sabrán desarrollar de una forma adecuada para que no se les perjudique. Y bueno, esto es básicamente lo que dice este Real Decreto, o así es como yo lo interpreto, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Esto, como sigan saliendo leyes a este ritmo, yo no doy abasto. ¡Hasta luego!